No sé por si, cuándo será, pero yo tengo que regresar, siento que es... ¡Ah! ¡Estaba aquí! Su nombre es... ¡Squatch! ¡Cuándo se creyente de ríos! ¡Viene a nuestra galaxia! ¡Elo y Stretch, de Disney! ¿Sabes lo que es el espacio? ¿El país es una opción? ¡No voy ya! Próximamente en cines...